Aguas del Norte Antioqueño en los 9 macro procesos que identificamos dentro del sistema de gestión de la calidad y el Icontec que es esa entidad autónoma aparte de Aguas del Norte Antioqueño nos ha venido haciendo unas auditorías y nos dice que nos certifica en calidad hasta el año 2025. Esto es muy importante para nosotros porque es la visión de una entidad como el Icontec en una norma que es la ISO 9001 del 2015 en donde nos da a entender que todos los servicios que prestamos están en una caracterización idónea y que cuentan además con unas plataformas establecidas desde la empresa que son avaladas por esta entidad y que nos dicen que hasta el 2025 tenemos ese sello de calidad para continuar con una correcta prestación de nuestros servicios. Entonces es una noticia que nos motiva desde esta gerencia pero que también transmitimos a ustedes los usuarios para decirles que cuentan con una empresa con todos los estándares de calidad aprobados al menos hasta 2025.